¡Hola! ¡Está bueno verte! ¡Hola, mi hermana! ¿Cómo estás? ¡Estoy bien! ¿Cómo estás? Estoy así, así. Y yo tengo hambre. ¿Vamos al restaurante de donde te gusta ir? Vamos a la de la cabana. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Excelente! Hola, buenas tardes. Mi amor es Carlota y ella es un camarada nueva. Se llama Rosa. ¡Hola! ¿Qué vas a beber? Ponme un vaso de agua. ¿Y limón? Sí, ¿vale? ¿Qué vas a beber? Ponme un coco-coo. ¡Vale! ¡Un momento, por favor! ¡Un momento! ¡Un momento, Rosa! ¡Un momento, por favor! ¿Qué quieres de la casa? ¿Por qué tienen este camalera estúpido? ¡Hermana, calmate! ¡Qué van a tomar de! Ok, yo voy a servir los clientes. ¡Tú limpias! ¿Qué van a tomar de comer? ¡Tome el pescado! ¡No problema! ¿Y tú? ¡Tripen el pistachio, por favor! ¡Sí! Llego las patinas nuevas. ¡Gracias! ¡Tomo su orden este postre y yo llevo la comida! ¡Vale! ¿Qué van a escoger como postre? ¡Tripen las mandalinas! ¡Y dame el salado fresco! ¡Vale! ¡Oh, viejo! ¡Voy a limpiar! ¡Tú, niña estúpida! ¡Yo no creo que ellos permitan tu trabajo hasta aquí! ¡Tú tienes que estropear cada comida de tus tomas que se hendriagaste! ¡Yo no sé cómo tú llevas los panales! ¡Tú eres muy estúpido! ¡Buena suerte estropear un trabajo que usted mantanes! ¡Tú eres torpe, un meditazio, un desesperado y un idiota! ¡Yo estoy tomando usted afuera de este restaurante! ¡Vamos a regresar! ¡Oh, viejo! ¡No! ¡No! Gracias.